En el comienzo de este reglamento que rige en el turismo de carretera, en Campeones se dijo, la gente que representa a Dodge con este motor que es genérico, con un difusor de 34 milímetros y 8.600 vueltas, iba a ser imposible. Claro, ahora tienen 200 vueltas más de aquel momento, 8.800. Y además, este dispositivo que es el difusor del carburador, de alguna manera la garganta por donde ingresa la mezcla que alimenta a los cilindros, esto va colocado aproximadamente a esta altura, ¿no? Y evidentemente va sellado, como ustedes ven, en función de que no se altere el diámetro. Estos originalmente eran 34, ahora son 36. Les ha llevado un tiempito carburar, ¿no? Desentrados porque así lo estipula, reglamentariamente, la categoría. Lo han carburado un poco mejor. En Concepción del Uruguay, los autos anduvieron bastante bien. No les fue bien en la pedrera. En lo que hace a la carrera misionera, tampoco se observa un ritmo realmente que permita imaginar que van a pelear por un lugar en el podio. Habrá que esperar para la carrera de Rafaela y la de Toay, como así también en Buenos Aires, para saber si este elemento restrictor de la cantidad de mezcla que va a los cilindros rinde los frutos que espera la gente que tiene la penta estrella en la representación de la categoría.